¿Qué es el Bautismo de Jesús? ¿Qué es el Bautismo de Jesús? Un niño con problemas, 15 años, nivel de madurez, 7 años, un niño de 15 tiene 7, esto se llama no haber crecido en edad, sencillamente. Bueno, pues Jesús crecía en edad, cosa que no sucede a todos, pero crecía en edad, era un deber, crecía en edad, lo cual quiere decir que crecía, no lo tenía todo crecido antes, crecía. Y San Lucas, en el supremo error de su equivocación, añade, y en gracia. Cuidado que la gracia de Dios es el don de Dios, que hace Dios de sí mismo al hombre. La gracia de Dios es presencia de Dios en el hombre. Y Jesús crecía en gracia, es decir, crecía en presencia, el hombre Jesús, que era una realidad con la divinidad, el hombre Jesús crecía en presencia de Dios en él. Es decir, estíbanle a San Lucas, que no sea que nos lo quemen, porque son muchos errores en tres palabras, en edad, en sabiduría y en gracia, crecía. Y en este crecimiento, de menos a más, por tres surcos, edad, sabiduría y gracia, en este crecimiento estaba Dios. No en el que no necesitara crecer, en que necesitaba crecer estaba Dios. Por esto ha dicho Santiago que la religión es tender la mano a los necesitados. Y como Jesús necesitaba crecer, tenía religión. Eso es. Mira por dónde ahora el cristianismo se nos revela destructor de ídolos, pero a la vez encumbrador de la pequeñez del hombre. Porque la pequeñez del hombre es una finitud, una pequeñez, pero con sed de infinito. Es un finito donde el infinito, torrencialmente, se derrumba, se despeña dentro del hombre. Y la historia humana, como digo, es lo mismo. A través de incertidumbres, a través, piensen, piensen las culturas. Traslean a Toynbee, las veintiuna culturas que ha pasado la humanidad, con tanto esfuerzo de desafíos y de respuestas. Pues piensen en Egipto, por ejemplo. Qué inmenso imperio, ¿eh? Con las tres etapas de Egipto. Venga, el inmenso imperio. Venga los faros, venga las conquistas. Y venga las grandes conquistas intelectuales. Venga las pinturas de las tumbas del Valle de los Reyes. Venga maravilla, ¿no? Sí, una maravilla. Y luego, por debajo, lees la otra historia y dices, sí, pero no son machacadores de humanos estos puñeteros. Fíjate, el edicto del faraón contra los hebreos. Que no hace un macho, lo matáis. Que no hace una hembra. ¿Qué leyes son estas? Eran grandes imperios, pero machacadores del hombre. Pasan ustedes a Babilonia. ¿Verdad? Pasan ustedes, por ejemplo, a Roma y a Grecia. O vayamos a los mayas, otra cultura. Eran devoradores de carne humana esta gente. Es decir, grandes culturas machacadoras del hombre. Pues ahí estaba Dios viniendo. Es gracias a las guerras que llevamos hechas que le cogemos un poco de aprehensión a la guerra. Ve cómo Dios estaba en las guerras que hacíamos. ¿Está usted canonizando la guerra? Y más cosas. Sí, sí. Y la ignorancia también. Bien, sí, sí. En la ignorancia de hace cuatro años estaba Dios. Y por ahí venía la ciencia que ahora poseemos, por ejemplo. Es el hombre el que debe conquistar sus propias alturas. Así que en el pecado de la humanidad, y en el horror de la humanidad, y en el tanteo de la humanidad, y en las tinieblas de la humanidad, está Dios viniendo de una forma misteriosa. ¿Cómo estaba viniendo? Está revelándose en la trituración de la carne de Jesús en la pasión, en las ignorancias de Jesús como hombre, en los temblores de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el abandono de los amigos en torno a Jesús, en los sufrimientos terribles de Jesús de lo largo de su vida. Está revelándose Dios. Leo, pues, definitivamente, pero ahora ya para los tres, los tres está Dios. Dios se revela en Jesús, Dios se revela en el hombre, de forma que yo no puedo llegar a ser yo sin ver a Dios en mi hermano. Dios se revela en el hombre, y Dios se revela en el largo caminar de toda la historia y de toda la creación. Lo cual es fundamental. Quizá podría añadir para más propina lo siguiente. Cuando hablamos de la resurrección, de eso no nos toca hablar este año, pero a lo mejor hablaremos en torno a la Pascua. Cuando hablamos de la resurrección, solemos hablar de una resurrección más bien individualista, digamos occidental, en el error occidental nuestro. Y decimos que cuando uno resucita, resucita, y sobre todo ahora que la teología está diciendo que la resurrección se hace en el momento de la muerte, bueno, pues, uno se muere y ya entra en Dios. Entra en Dios como hombre, no como alma, que el alma separada no existe, sino como hombre. La totalidad de lo que yo soy entra en Dios. Por lo tanto, la resurrección es que cuando uno se muere, entra en la divinidad. Esto se llama resurrección individual. Pero ustedes saben que el cristianismo, desde la primera hora, postula una resurrección al final de los tiempos, la venida de Jesús, como hablamos en el credo, y vendrá a juzgar vivos y muertos, lo del juzgar, cuidado. Vendrá. La venida en gloria de Jesús, o la parucía, o los últimos días, lo que queramos llevar. Al final de los tiempos aparece Jesús. Justamente ahí está la idea que estamos diciendo hoy. Cuando yo resucito, resucito yo, pero sólo acabo de resucitar. Cuando toda la cola de la historia humana llegue hasta Dios, de la cual yo soy solidario, y cuando detrás de la historia humana y salvada por la historia humana, toda la creación llegue a Dios para constituir un cielo nuevo y una tierra nueva que espera la carta de San Pedro. Es decir, que fíjense, si está Dios en esto, ¿qué? Dios se revela en Jesús, se revela en el hombre, se revela en toda la historia humana, y se revela en la evolución de toda la creación, de tal manera que los elegidos, que somos todos, en la voluntad de Dios, Dios quiere que todos se salven, que los elegidos, aun cuando cada uno de forma individual, mejor personal, entra en la resurrección, en su muerte, este es un camino, ya felices en Dios, cada uno recorremos, de forma que la resurrección se integra y se consuma en cada uno de nosotros, en la medida en que los humanos van llegando a Dios, en que toda la fila de la historia humana con sus esfuerzos y sus empujones va llegando hasta Dios, y en la medida en que toda la creación con todas las galaxias y millones de años de luz de distancia, a puerta de ser dominada y recreada por el hombre, va constituyendo el cielo nuevo y la tierra nueva que todos esperamos, para que entremos en Dios adentrar todo el hombre, toda la historia, con sus caras negras, y toda la creación con sus infinitos vacíos que todavía no entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!